Hola Bueno, los otros están abajo como... Si, a vos decían que has afuera del circulo Si, si, pero... O sea, a último momento me mueven, ya está Lo que pasa es que quiero agarrar la altura Acá, esto es... Si, mirá. Uh, esa torre está buena por acá Hola, hola. Pero quiero que nos maten a 3 ¡Oye! ¿Está agarró? No, no, no así. Tú caí. Tú caí, tú caí Es política. Ahí está, ahí está. ¿Dónde? Ah, yo... Uy, le rompé la cabeza Es el que está solo y que se oscuro otra vez no se vige ya la miraca la miranga la miranga la miranga la miranga la miranga Le pegué, le pegué, le pegué, le pegué. Ahí está el árbol. Sí, voy a ir a ese becho para acá. Te vi hace un minuto. Ya está allá. Ahí. Me quedan 28 balas. Allá están los otros. Están allá arriba. Cuidado. Estamos bien acá. Estamos re bien. Ahí está, se maten entre ellos. Esa hay un minuto que le está por romper. Ya está, nos quedamos acá. Allá va. Venga. ¿En él no sacudetes o algo para pegarte de acá? No tengo nada. No tengo más balas. Le pegué, le pegué el 31. Me quedan 23 balas. Ahí sale acá. Es que hay que explotar el auto. Él lo saca. Es bueno que viene, eh. No, no. Acá, acá. Venga, acá. Tenés cuidado, tenés cuidado, esperarlos. No, pero... Están acá, si le veo, lo revinto a la cabeza, ¿no? Están acá abajo. Para que vamos a ver, Jura. Tratemos igual a agarrar la altura, porque apá que nos están esperando y te van a matar con el espotetazo. Están acá con la escopita cargada, se asoma los matos. Pero vamos acá arriba, al techo este, lo esperamos acá. Salió uno, salió uno. Tranquil, se asoma los parzos. No, no, no. No, no, no. Están acá con el espotetazo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, te plenty hay un jugo. No, no, no yлатrudo. No, no, no. Ya, ya nada. Viene ahí Bueno, ahí vienen 8 eliminaciones Un par de tiros a la cabeza No